Ríos de Jutiapa y Escuintla se encuentran crecidos por necesidad de quienes residen en cercanías de los afluentes. Deben cruzarlos, aún con el temor que presentan. En el municipio de Comapa, en el departamento de Jutiapa, se desbordó uno de sus afluentes. Las personas intentaron cruzarlo de la necesidad de llegar a sus destinos. Para lograr el objetivo, utilizaron lazos para ir pasando uno por uno con sus pertenencias. Mientras que en el río Pantaleón, ubicado al sur del país, también se desbordó, arrastrando grandes rocas hacia la superficie provenientes del volcán de fuego. Las personas admiradas de cómo se formaban las avalanchas de lodo, agua y piedras, amenazaban la infraestructura, caminos y viviendas. El ruido de la corriente asustaba y alertaba a los pobladores, la potencia de las naturales. Por la correntada, muchas personas quedaron incomunicadas. Las calles y viviendas inundadas, personas afectadas por el desborde del afluente. Varios pobladores se concentraron en el puente Pantaleón para observar la fuerza de la corriente. La impresión y el asombro lo decía todo. ¡Valحم! ¡Gracias! Gracias.